Un tulueño obtuvo el título de Magister de Educación a lo largo de la vida. Es el único colombiano becado por la OEA y la CREFAL como reconocimiento de su labor social. Luis Alberto Vidal es holguín es filósofo, licenciado en ética y religión, docente universitario, asesor pedagógico de la Fundación YACUI, especialista en pedagogía, administrador de empresas y ahora máster en educación a lo largo de la vida del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina en convenio con la OEA y CREFAL. Hubo un concurso en el 2015, la OEA solicitó, abrió cuatro becas en maestría en educación a lo largo de la vida con el Instituto CREFAL en México y pues yo me presenté, fuimos más de 500 personas al nivel de Latinoamérica, solamente eran cuatro cupos y pues yo me gané el cupo número cuatro para obtener esta maestría. ¿Cómo fue el proceso? Fue dispendioso, le hicieron una revisión de la hoja de vida, también hicieron un examen y además de eso pues teníamos que presentar un anteproyecto muy dispendioso y riguroso y en ese proceso pues fui elegido como tal. Fue seleccionado después de una evaluación minuciosa por los logros académicos y el potencial de impacto en el desarrollo del país entre 500 aspirantes de América Latina, principalmente por su trabajo social y educativo. Una maestría en educación es una maestría para desarrollar procesos, planear, ejecutar procesos educativos. A lo largo de la vida quiere decir los procesos educativos con jóvenes y con adultos. En Colombia soy el único maestrante en esta especialidad porque Colombia está muy atrasado en los procesos de aprendizaje y enseñanza de nuestros jóvenes y adultos. Entonces este instituto que es CREFAL, que tiene un convenio directamente con el Ministerio de Educación y con la OEA, pues tiene esta maestría que es única en el mundo. Sin más patrocinios que su esfuerzo personal y su fe, os senta hoy un título que lo destaca en Tuluá por su conocimiento. Logré ganar, el único patrocinio es darle las gracias a Dios porque es el que siempre me alimenta y me llena de sabiduría para todos los procesos que me he ganado, no solamente esta maestría, yo soy también especialista, también becado y eso para mí es un honor porque es Dios el que me da el conocimiento y la sabiduría. La maestría a lo largo de la vida, becado por CREFAL y la OEA, soy el único, me siento muy orgulloso también por eso porque soy el único tuloño que tiene esta maestría y a nivel Colombia somos dos, pero la compañera que se graduó ya le tocó pagar aproximadamente 40 millones de pesos que constaba la maestría. Alberto Vidal se convierte así en un ejemplo, una inspiración para quienes desean seguir estudiando. Soy educador, soy completamente convencido que la educación es la herramienta para cambiar el mundo, cambiar la historia de nuestro municipio. Yo que invito a los jóvenes, a los maestros, porque soy maestro, es que crean en sí, que crean en ellos mismos y que crean en todos esos procesos, que averigüen, que hidaguen, el Ministerio de Educación, la OEA, organizaciones internacionales están dándonos a nosotros los colombianos la posibilidad de estudiar y yo creo que si nos arriesgamos lo podemos hacer. Yo invito a las personas que quieran comunicarse conmigo para que sepan cómo son los procesos con la OEA, cómo son los procesos de estudio, cómo nos ganamos esta beca los colombianos. Yo los invito para que me escriban, me busquen y con mucho gusto les cuento, porque es un honor para Tuluá, además de eso, tener un maestrante en esta línea y también es un honor para nosotros los colombianos. Me han saludado personas de todo el país, del Ministerio de Educación, senadores, que les ha parecido esto un logro bastante grande para nosotros. Alberto espera con este nuevo título seguir trabajando en beneficio y por el mejoramiento de una educación más digna, humana e integral.